¡Vamos a empezar! Como corresponde ante un partido de fútbol, cada equipo entonará su himno. Él nos comió, 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 bolsito rico pa' mamá. ¡Saltale el cabrón! ¡Saltale el cabrón! ¡Saltale el cabrón! ¡Saltale el cabrón! ¡Conviente el cabrón es el mejor! ¡Toma, toma, toma! Ya estamos listos, así que vamos a dar inicio al partido entre la Team Leader y el Team Meca. Por favor, un partido limpio, sin violencia. No se ataquen, que no haya nada de nada, ¿ok? El equipo de la Team Leader parte hoy. No hay dolor. No hay dolor. ¡No hay dolor! ¡No! ¡No, no! ¡No, yo me voy a tener que retirar! ¡Ay, Katy, no empecéis con problemas! ¡Ay, qué pedo chugar! ¡Ay, qué pedo chugar! ¡Ay, qué pedo chugar! ¡Qué puto! ¡Ya, estamos listos! ¡Cata, Cata! ¡Hay violencia síndrome! Yo la verdad que no tengo idea de fútbol. Lo único que les puedo decir es que me pongo a esta tarjeta y no sé si me da calor para que me eche aire, el pito para que estoy aburrida, no cacho, nada. Con suerte, cata, que he jugado en mi vida. Pero... ¡Vamos! Me gusta Chubo, Chabo, Chabo, Chabo. Me gusta Chubo, Chabo. ¡Vamos! 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 ¡Tarjeta roja en cámara! Debido a las debilidades de nuestro equipo, hemos pedido dos respuestas y nos han llegado directamente desde Italia. Bienvenidas en...